Para un poco analizar sobre esta nueva conformación de la Asamblea Nacional, que todavía está pendiente lo que va a pasar en el exterior con el tema del voto telemático que está retrasado, vamos a conversar junto al doctor Gustavo Chiriboga, él es constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de información o noticias desde Guayaquil. Muy buenos días, Yoconda, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarles. De igual forma con usted, doctor. Si bien no existe actualmente una mayoría como tal en la Asamblea Nacional, desde su punto de vista, ¿cómo analiza usted este escenario en el que prácticamente ya lo estamos viendo, cómo se van ubicando las curules aquí en el Palacio Legislativo, doctor? Bien, como usted mismo lo menciona, el método de asignación de escaños que está constando en el Código de Democracia hace que en la Asamblea no exista una mayoría única. Lo que hay son varias minorías, teniendo unas minorías con mayor número de asambleístas y otras con menor. Entonces, lo que nos obliga a esta atomización que tiene la Asamblea Nacional es a que varias bancadas lleguen a consensos para poder conformar primero las autoridades de la Asamblea, como son presidencias, vicepresidencias, Consejo de Administración Legislativa, las comisiones, y después poder tomar decisiones. Lo malo es que en la experiencia política que tenemos de nuestro país, estas mayorías normalmente tienen un problema y es que son permeables, que no son sólidas y que se acomodan de acuerdo a las circunstancias. Doctor, si bien el RC5 fue el partido que mayores caños consiguió, todavía está pues en veremos quién va en este caso a presidir ya la Asamblea Nacional cuando se instale como tal. Sabemos de que Pierina Correa, como fue el partido que más votos ha tenido, estará durante la instalación de esta, pero desde su punto de vista, ¿quién debería ser el idóneo o la idónea para ser el presidente o presidente del Palacio Legislativo? Bueno, mal haría yo en calificar quién debe ser presidente de la Asamblea. Eso será, insisto, del consenso, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que se tiene que pensar en una persona que permita la gobernabilidad en la Asamblea. Lamentablemente, por ejemplo, en el periodo pasado, se pensó que no se debía contar con los votos del bloque de la Revolución Ciudadana para llegar a consenso. Y eso es una torpeza. Cualquier organización política que quiera tener gobernabilidad dentro de la Asamblea, no puede cometer la torpeza de hacer a un lado a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es la minoría con mayor número de legisladores y pues con ellos hay que llegar a un consenso justamente para dotarle de gobernabilidad a la Asamblea. Y sí, en consenso, tener autoridades que permitan llevar adelante un trabajo y que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, con la asambleísta Guadalupe Yori, que al poco tiempo estuvo, digamos, perdiendo su puesto de presidenta y al final vimos que toda esa mayoría se trasladó y tuvimos al final del día otra composición política. Lo que sí, doctor, Chirboga, está muy marcada esta polarización que existe actualmente en esta nueva conformación comparada a la del 2021-2023, en el que ahora está ausente la izquierda democrática y también, creo, y por otro lado, más bien aparecen nuevas figuras con ADN y también con Construye, doctor Chirboga. Sí, totalmente. Es una conformación muy diferente porque además Pachacuti tampoco ya no tiene el número de legisladores que tenía, como usted bien lo menciona, Izquierda Democrática. Ahora tenemos, digamos, las dos o las mayorías más visibles son, digamos, de movimientos o de partidos que son en una vía distinta a la Revolución Ciudadana. Tenemos, por un lado, a Construye, que son, digamos, la oposición natural de la Revolución Ciudadana y, por otro lado, tenemos a ADN que todavía no sabemos bien para qué lado irá. Hemos visto que el candidato Novoa no ha definido una postura contraria abiertamente a la Revolución Ciudadana, pero tampoco se ha mostrado afín. Habrá que ver cómo, al final del día, cómo se decanta, ¿no?, si es que él llegara a ser el presidente y, obviamente, si es que es Luisa González la que llegara a ser presidenta, también va a influir. Lo que quiero decir es que, de acuerdo a cómo se den los resultados electorales de la segunda vuelta, también eso influirá en la Asamblea, ¿no?, porque justamente a partir de eso es que se buscarán consensos para poder también garantizarle a la nueva o al nuevo presidente de la República un escenario de gobernabilidad en este año y medio que tiene. Lo que sí está muy claro, doctor, y bien que usted lo menciona, ¿no?, de ganar a Luisa González, ella tendría quizás más campo de acción para ejecutar tantos proyectos desde el Ejecutivo y también lo que plantea también el Legislativo, con esta minoría que tiene el RC5, distinto a lo que podría pasar con un Daniel Novoa de llegar a la presidencia. Bueno, en política todo es probable, ¿no? Nosotros vimos que al inicio del gobierno de Guillermo Lazo se llegaron a consensos, digamos, un poco antinaturales, por así decirlo, donde el partido de gobierno, creo, llegó a consensos con Izquierda Democrática y con Pachacuti. Recuerde usted que justamente los votos de gobierno fueron los que le dieron la presidencia a Guadalupe Llori. Nada nos indica que ahora no podría pasar lo mismo si es que el gobierno fuera el de Daniel Novoa, ¿no? Bien podrían las otras organizaciones juntarse y todos hacer mayoría en contra de la primera, en minoría que es la RC5. Ahora, si es que el gobierno cae en manos, digamos, de Luisa González, entonces obviamente ahí cambiarían las lógicas, ¿no? Yo supongo que ahí quien haga las veces de ministro o de ministra de gobierno tendrá que llegar a consensos con las otras organizaciones políticas, porque si bien es cierto, la RC5 tiene un número importante de legisladores, por sí solos no hacen mayoría. Entonces, necesariamente se requiere de consensos para lograr al menos los 70 votos que implican la mayoría absoluta de la Asamblea. ¿Qué pasa ahora con la gobernabilidad, como usted lo mencionó hace pocos minutos, y las buenas relaciones que debería existir entre el legislativo y el ejecutivo? Desde su punto de vista, Daniel Novoa tendrá quizás más probabilidades de tener una acogida con la Asamblea. Recordemos el papel que hizo como presidente de la Comisión del Económico, que prácticamente, más bien, él tuvo buenas relaciones en negociar y también nunca se lo escuchó en ninguna polémica de por medio en esta última Asamblea Nacional, doctor Chiriboga. Sí, necesariamente el Ejecutivo, en manos de quien caiga, necesita de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo recuerdo que el presidente Guillermo Lazo cayó en el error de decir que gobernaría sin Asamblea Nacional y vemos que eso no le trajo buenos resultados. Incluso ahora que está disuelta la Asamblea Nacional, todos estos argumentos de que no se podía hacer nada porque la Asamblea la obstaculizaba, vemos que no fueron tan ciertos. Ahora no tiene una Asamblea y más bien ha sido la Corte Constitucional la que a través de dictámenes le ha dicho al presidente que lo que propone requiere justamente de la existencia de una Asamblea Nacional. Entonces, esto es para decir que siempre el Ejecutivo debe mantener una relación cordial con la Asamblea Nacional. Eso no quiere decir que ceda ante presiones políticas o al revés. En cualquier país democrático se requiere que Ejecutivo y Legislativo vayan de la mano con sus diferencias políticas como es normal y con base en esas diferencias políticas llegar a consenso. Entonces, si es que el presidente llegara a ser el señor Novoa, tendrá que hacer este ejercicio y lo mismo tendría que hacer Luisa González. No depende tanto de cuál sea el nombre, sino que quien esté al frente del Ejecutivo necesariamente debe llegar a consensos con las distintas bancadas legislativas para poder llevar adelante la legislación. Recordemos que en la Asamblea Nacional están representadas todas las posturas políticas y son las representantes del pueblo ecuatoriano. Entonces, con base en ello, todas las posturas son legítimas, siempre y cuando esto no implique regresión de derechos o ir hacia propuestas inconstitucionales. Entonces, yo creo que más allá de quien sea presidente necesariamente requiere de una buena relación con la Asamblea Nacional justamente para poder llevar adelante el plan de gobierno que cualquiera de los dos candidatos propone al país. Doctor, ahora revisemos. Desde el 2021 al 2023 existen 410 proyectos de ley que están pendientes de trámite. Lo idóneo sería en este caso, doctor, retomarlos y más bien analizar y aprobar estos proyectos de ley que quedaron pendientes, mencionando algunos, ley de contratación pública, la ley orgánica, reformas al seguro social, reformas a la ley de minería. Lo idóneo sería, doctor, que más bien en vez de que propongan nuevas leyes como muchos de ellos mencionaron en tantos espacios de entrevistas durante la campaña, más bien de que retomen lo que quedaron pendiente. Totalmente de acuerdo. Yo soy de la idea siempre de que el país no requiere tantas leyes. Ya tenemos bastantísimas leyes y, de hecho, tanta reforma lo que hace es que a veces se obstaculice el buen funcionamiento del país, ¿no? Porque estamos con una ley funcionando un tiempo y enseguida ya se reforma y eso hace que nuevamente las cosas empiecen de cero. Sí, hay muchos proyectos de ley que están pendientes y que se los debería retomar, como hay otros que simplemente se los debería archivar. Lamentablemente, bajo la lógica de eficiencia, entre comillas, por parte de los legisladores se presentan muchos proyectos de ley que a veces son de un artículo o que es una reforma a una disposición reformatoria, valga la redundancia, que al final del día no tienen mayor trascendencia, pero que sí ayudan a tener un número para que los legisladores digan, bueno, yo he presentado tantos proyectos de ley. Lo que hay que ver es cuál es la calidad de esos proyectos de ley que se han presentado y si es que aquello realmente reviste una utilidad para el ordenamiento jurídico. Entonces, sí, hay que retomar esos trámites de los proyectos de ley, pero también observarlos con lupa para ver qué realmente es lo que se necesita como reformas y qué más bien se podría archivar. Yo sí creo que los legisladores en esta nueva etapa, recordemos que tienen alrededor de un año y medio para la legislación, más bien deberían priorizar las reformas necesarias en aquellas cosas que el país necesita de urgencia, ¿no? Como es el tema de seguridad, de empleo, de políticas sociales que requiere el país que tan venido a menos está en este tiempo. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Con muchísimo gusto, muchas gracias a la orden. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Gustavo Chiriboga, quien es constitucionalista. Gracias por ver el diálogo junto al doctor Gustavo Chiriboga.